Hola bebés, bienvenido una vez más a mi canal, a tu canal, a nuestro canal, mi nombre es Melisa Rodríguez pero me conocen aquí en Youtube como Melis Rodríguez Bebé, si tú estás viendo este video en tu cuarentena, cuidado del coronavirus por favor quédate en casa, cuídate mucho y no olvides que la cura del coronavirus eres tú así que cuídate mucho, quédate en casa, no se arriesguen, no salgan a la calle y matente firme en tu casa, este video lo hago para ustedes, para entretenerlos a ustedes y ahí seguiré haciendo mucho más videos, así que ya ustedes saben mis amores, los amo mucho y sigue viendo este video estoy muy emocionada por estar el día de hoy grabándole este videito tenía mucho tiempo sin grabar el video, dos meses, casi nada este, ahora vengo con un tag y se llama el tag de la primera vez el tag de la primera vez consiste, espérense, espérense primero que todo, suscríbase a mi canal y activen la campanita de notificaciones porque estaré subiendo videos todos los sábados y así están pendientes a mi canal de youtube y todo y todo y todo y todo, ok, como les dije, voy a hacer el video del tag de la primera vez no es lo que ustedes escuchan, por cierto, les voy a explicar el tag de la primera vez es un tag que consiste en que yo voy a decir la primera vez que yo hice algo por cierto, las preguntas que tengo, esas preguntas no fui yo que las saqué fueron ustedes que me las hicieron así que sigue viendo este video si yo te respondí una de esas preguntas la siguiente pregunta es ¿cuál fue mi primer maquillaje que hice y cómo me sentí? pues mi primer maquillaje que hice fue un maquillaje muy sencillo señores, no parecía un maquillaje sencillo, parecía nada porque yo tenía un poco de miedo de regarla y de hacer un tollo entonces hice algo tan sensible que ni se notaba aquí les dejaré la foto para que vean y ustedes opinen en los comentarios ¿qué creen de este maquillaje? primer video viral, primer video viral en tiktok mi primer video viral en tiktok fue una comedia que yo hice sobre... no me acuerdo bien, bueno les estaré dejando el video por aquí pues yo recuerdo que yo tenía un lado de maquillaje y otro lado no entonces yo era un personaje de uno y un personaje de otro era como un dúo entonces esos videos se llegó como a 5.000 likes para mí era viral porque yo no sabía, yo no sabía ese asunto cuando yo entro y veo esto de una hora oh my god 5.000 likes o sea, era algo sorprendente porque yo ni a 10k había llegado en tiktok ¿me entienden? ok la siguiente pregunta es ¿cuál fue la primera vez que yo viajé a otro país? la primera vez, o sea, yo viajé a Estados Unidos y fue un poco difícil el asunto ¿cómo que han dicho? porque este... fue el 29 de diciembre sí, el 29 de diciembre yo me iba a ir el 27 pero me tuve que ir el 29 porque hubo un asunto con el permiso de menor y ya ustedes saben, tuve que irme el 29 esta pregunta me la han hecho mucho y esta pregunta, la respuesta la tienen como quiera porque está en mi cuenta de tiktok y es ¿cuál fue mi primer video en tiktok? señores, les voy a dejar el video por aquí tal vez un poquito lo voy a dejar porque me da cosita pero este video yo lo hice... no sé no sé, la verdad no sé pero este, lo hice con un Galaxy 3 la verdad estaba un poco aburrida como cualquier persona que quiera hacer tiktok entonces, siguiente pregunta la pregunta me la han hecho mucho y la pregunta es que ¿cuál fue mi primer teléfono? o sea, mi primer celular mi primer teléfono fue un Blackberry los Blackberry que se estaban usando antes de la bolita, así que tiene el costito ese la siguiente pregunta es ¿cuál fue la primera vez que conocí el Team TikToker RD? pues bien, el Team TikToker RD yo lo conocí en un junte que yo tenía en el monumento yo no pertenecía al junte pero sí fui les dejaré un videito por aquí más o menos del asunto como se dio en verdad me encantó muchísimo como ellos interactuaban con el público porque eran demasiadas personas yo tampoco pensaba que iban a ir muchas personas pero en verdad se dio genial mi primer video en YouTube aquí mi amor en YouTube ah, ok mi primer video en YouTube fue este que era explicando por qué razón inicié esta familia que es de YouTube entonces ese fue mi primer video en YouTube la primera vez que yo tuve novio esta pregunta me la han hecho mucho, bastante en verdad me tienen el Instagram así tú, tú, tú ya ustedes saben esta pregunta dándole a todo pero la primera vez que yo tuve novio fue a los 14 años mami que fuerte ok fue a los 14 años creo que fue el 8 de marzo no me acuerdo bien pero la pregunta es ¿cuándo fue la primera vez que me pusieron los braques? sí no recuerdo muy bien la verdad pero ya había salido del Politécnico creo que fue el 8 de octubre mami más o menos fue sí el 8 de octubre le dejaré una fotito por aquí me veía un poco rara porque mis clientes no estaban acostumbrados le dejaré esa fotito para que vean cómo me quedaban desde el principio lo que les quiero decir y es que si este video llega a más de 500 likes estaré subiendo la segunda parte de maquillándome sin espejo o sea sin espejo sin nada así entonces si ustedes quieren ver ese video espero que este video llegue a 500 likes la siguiente pregunta ¿cuál fue mi primera paleta de sombra? oh my goodness yo no la tengo no la tengo la tuve que eliminar de mi colección de maquillaje porque el maquillaje es y tuve que botarla pero tengo una fotito que tal vez la encuentre si la encuentre se la voy a poner por aquí de este ladito así que ya saben esa fue mi primer paleta con la que yo inventé todo ¿cuál fue la primera vez? dije ¿cuál fue? ¿cuándo fue la primera vez que yo vi a Katie Guzmán? Katie Guzmán si estás viendo esto muchos besos y abrazos cuídate mucho en esta cuarentena y no salgas de casa la primera vez que yo conocí a Katie Guzmán fue el día del Junta del Monumento que ya se lo mostré primero que esto entonces les voy a mostrar una fotito que me pude tirar con ella ese día fue la primera foto que me tiré con mi novio no recuerdo la fecha la verdad la fecha no la recuerdo pero sí tengo la foto y se la estaré poniendo de este ladito para que vean cuándo fue la primera vez que me tiré una foto con mi boyfriend así que y hasta aquí el video de hoy si te gustó este video dale like suscríbete y activa las notificaciones o sea la campanita de notificaciones que está al lado del suscrito así que nos vemos en un próximo video chau 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 chau